Así es, presentamos el informe desde el ISEPSI desde el mes de noviembre, en el cual se ubicó en una variación mensual del 7,28%. Una familia santiegueña necesitó 69,173 pesos para no ser pobre, en el cual hubo un aumento en la variación interanual del 43%. Bien, digo, bueno, ¿qué es lo que, además, bueno, de estos números que me dabas, qué es lo que ha llamado más la atención, digo, en cuanto a aumento? Bueno, nosotros lo que hacemos es elevar lo que es la canasta básica de alimento en los tres jugos, en el jugo calnicería, que está en el primer puesto dentro de estos aumentos de noviembre, que una familia necesitó, una familia conformada por cuatro personas, dos adultos y dos menores, necesitó 11,101 pesos en el jugo calnicería, en verdulería, hubo un aumento del 6,74%, es decir, que necesitó para sus gastos mínimos 4,291 pesos. Y, por último, se ubica el jugo de almacén, que una familia, para poder comprar los productos, necesitó 13,918 pesos, con un aumento mensual del 4,64%. Bien, y en otro sentido, también hablamos de la canasta, ¿no?, la canasta navideña, que, bueno, también han elevado datos. Así es, nosotros presentamos también en este informe los precios de los productos tradicionales de la canasta navideña que se presenta en los barrios populares. Este año subió un 73,80% respecto al año anterior, en el cual los productos que incluyen este relevamiento son algunos alimentos, golosinas y bebidas, que, bueno, se utilizan o se consumen en estas fiestas, en el cual hubo un aumento en el vino, en la sidra y del 100%, y después en las golosinas tradicionales hubo un aumento en el pan dulce del 50%, del tuchón de maní del 40%, del budín con frutas del 35% y de las rapiñadas, perdón, un 16%. En total se necesitó para estas compras de estos siete productos aproximadamente más de 1,100 pesos.